Bueno, vamos a platicar de campañas en León, pero de otras cosas también, de temas de la ciudad, con Rodrigo González, dirigente aquí de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Arnoldo. Un gusto estar con ustedes, como siempre. ¿Cómo va? ¿Ya está esto en la recta final? ¿Cómo se han sentido? Ya, los últimos 15 días muy contentos. Hemos llevado mucha esperanza para un cambio verdadero en la ciudad, en las comunidades. Y vemos de la gente un hartazgo con este bipartidismo que no nos ha dejado ya nada bueno, ¿no? La opción entre Córdoba y Santillana cada vez se cierra más y hay cerca de un 50% del electorado que o está dispuesto a no votar o anular su voto o buscar una nueva alternativa, casi un 60%. Entonces, es preocupante y hemos recibido una respuesta muy favorable. ¿Vamos por esos votos? No, vamos por el voto del PRI, del PAN. A ellos no hay nada que quitar, les tienen sus estructuras, le están apostando lamentablemente al acarreo. La abstención y la anulidad del voto favorece esas mecánicas. Lo estamos viendo con la excelente información que han hecho ustedes, la investigación, la entrega de despensas a lo vil, abusando de la miseria, de la pobreza de la gente. Los alcaldes en muchas partes. Los alcaldes haciendo campaña. Los delegados federales. Los delegados, como operadores políticos, copias de credencial de elector, credenciales de elector. Oye, ¿se firmó un pacto de civilidad? Ahí estuvieron tus delegados estatales y creo que esto nomás quedó el día que se firmó. No, pero el pacto de civilidad sabemos que es una simulación. ¿Ustedes lo firmaron? Sí, pero nosotros no, como no cometemos ese tipo de situaciones. Aquí en León no hubo firma de participación. No, aquí en León no hubo un pacto de civilidad en el Jeje. Sí lo firmó el candidato Ariel. Ahorita me platicas un poco de cómo va la campaña y otros temas, pero una cuestión que me inquieta. Esta efervescencia reactiva que surgió en colonias como Real Providencia, Jardines de Providencia, Las Trojes, ahí. Ni un solo candidato se ha parado a hablar con esa gente, a escucharla, no a prometerle nada. Ni a diputados, ni a alcaldes. Sí, nadie se quiere meter al tema. Bueno, déjame decirte que yo creo que sería muy oportunista. Los partidos tradicionales, siempre que hay algún conflicto, tratan de llevar agua para su molino. Y no creo que sea la dinámica de nosotros en lo particular. Tenemos una propuesta muy seria en materia de seguridad, con la implementación de la Policía Pacificadora, que es un modelo brasileño implementado en las favelas, donde se han reducido los índices de violencia. Es un oportunismo. Yo no digo vayan y tómense la foto, vayan y dialoguen seriamente con esta gente. Sí, pero no solo es Real Providencia. Es todo. Es todo. Donde vamos hay violencia. Ahí hay un intento de organización ciudadana para responder, que me parece que es lo primero que se presenta. Y que coincide totalmente con nuestro programa de gobierno, que la gente se organice. La organización popular es la clave del éxito aquí, porque las autoridades están muy rebasadas en el tema de seguridad. Bueno, en otros también, en el tema de la economía y otros que ahorita platicaremos, como el caso de los servicios públicos. Bueno, el transporte, que te interesa a ti mucho, es un tema que ha seguido de cerca. Y que parece que este subsidio que Bárbara Botella instrumentó, ni siquiera estuvo planeado, no hay dinero para soportarlo. Y fue un acto de populismo vil para soportar el aumento del tarifán. Sí, bueno, nosotros lo dijimos desde ese momento, no tenía sustento financiero ni técnico, aparte de que tú le das un crédito financiero a un negocio privado. Estamos ahorita, que sacas el tema, te agradezco, porque vamos a seguir con el dedo en el renglón hasta que podamos, lo que se pueda hacer a nuestro alcance, en el aspecto de que hay un vacío legal que incluso la autoridad no sabe qué hacer ni cómo aplicar. Ahora resulta que los paraderos son privados, es propiedad privada. Y bueno, la autoridad, hacemos un llamado. Se construyeron con recurso público. Y se construyeron con recurso público. Nosotros le hacemos un llamado, aprovecho al alcalde Octavio Villasana, le mandé un Twitter en la mañana, espero que su equipo esté al pendiente, como debe estarlo de tu programa, de que le bajen dos rayitas que nos dejen hacer campaña. No estamos alterando el orden público, no estamos haciendo daño de las instalaciones. Acabo de ocurrir, ¿qué les pasó? Sí, pues llevamos una semana intensa realizando campaña en las orugas, en los paraderos, en las centrales de transferencia. ¿Con tus candidatos? Con mis candidatos, sobre todo Ariel. Ariel es el que ha estado al pie del cañón con la propuesta que tenemos de bajar el precio del transporte público. El alcalde Ariel Rodríguez. Así es, ahí están las imágenes. Estamos proponiendo bajar el precio del transporte público. Y a nuestros brigadistas, a nuestro equipo de campaña, pues llegan los inspectores de movilidad, llega la seguridad privada, que son policías privados, a decirte, está prohibido, no puedes repartir propaganda política. Oye, pues es un espacio público. Es un espacio público y tenemos el derecho a hacer campaña electoral. Está permitido por la ley. Dime tú en qué reglamento es lo que le explicábamos a ese oficial. Lástima, no se trata de exhibir el trabajo que hacen los inspectores. Ellos no tienen la culpa, ellos reciben órdenes. Yo le dije, ¿a quién te está dando la orden? En ese momento, pues fue cuando se dio la vuelta. Le dije, muéstrame el reglamento donde está prohibido. Pero no los dejó hacer campaña. Hay una clase como de acoso. En todas las estaciones nos movemos de Delta a San Jerónimo, a Santa Rita, etc. Y ahí están luego, luego, en cuanto llegamos los guardias. No pueden hacer nada. Él mismo lo reconoce. Le dije, bueno, nosotros ya pagamos nuestro boleto. Ya estamos adentro y estamos viviendo un derecho ciudadano, cívico. ¿Qué es lo que procede? No, pues no les puedo hacer nada. Bueno, entonces, con todo el respeto que nos merecen como autoridad, nosotros seguiremos haciendo campaña aquí. Si te fijas en el audio del video, discúlpeme, no es balconear a los compañeros que venden ahí ambulantes, pero, pues... ¿Esta que estaciona? Ahora resulta que... Eso es Delta. Es Delta. Ahora resulta que los vendedores ambulantes, pues, cuando yo le pregunto, ¿tienen permiso a ellos? No. Y entonces... No, pues es que se convertiría en un tianguis esto si les doy permiso a ustedes. Bueno, pues ya es un tianguis. Pues sí. Entonces, ustedes nada más están de aquí. ¿Dónde está el ejercicio de la autoridad? ¿Cómo te reacciona la gente? Muy bien, muy bien. Se nos acerca. Incluso gente que nos escucha va con nosotros y dice, oye, por favor, ojalá ganen porque urge regular el transporte en León y bajar el precio porque es muy caro. La gente sabe que es más caro que moverse en Guadalajara, es más caro que moverse en Puebla, es más caro que moverse en la Ciudad de México. Y aparte, digo, hemos estado desde las siete de la mañana hasta en horas picos, incluso en la noche, y el tiempo de espera de la clase trabajadora que dice, oye, pues yo hago en mi casa una hora cuarenta y cinco minutos a mi trabajo. Pierdo mucho tiempo. En la Ciudad de México te mueves en cuarenta y cinco minutos por toda la ciudad. La solución que fue el CIT en su momento hace quince años. No, está muy rebasado, está totalmente rebasado. Y no es mala la idea, pero el vacío de la autoridad en el tema es lo que ya está haciendo que el sistema no funcione. ¿Cuál es el vacío de la autoridad? ¿A qué me refiero? Que el transportista fija las tarifas que quiere. De acuerdo a los reglamentos, la Comisión Mixta ni siquiera da a conocer los dictámenes técnicos a los que está obligado. Incluso Ciudadanos Hartos y otros compañeros del FAS hicieron el intento de... Y no lograron nada. La demanda, no se hizo público. Entonces, se saltan las propias leyes que ellos se ponen, los reglamentos. Llegamos al absurdo, y lo voy a sacar al tema, que el Consejo Electoral de León, que también le haga un llamado, que se ponga las pilas, que cumplimenten con el trabajo que les toque hacer de acuerdo a la ley. Cuando le quitan la propaganda al doctor Córdoba, diciendo que solo en los torniquetes o en los paraderos, perdón, en los pasamanos, está prohibido. Bueno, pues de acuerdo al reglamento de transporte de León, se lo dije yo a la autoridad municipal, lean sus reglamentos, por favor, porque ustedes son los obligados de hacerlas cumplir. Está prohibido colocar propaganda electoral en tiempo o no de campaña en los autobuses. Y tú sales ahorita, y vamos a la esquina, vas a ver propaganda de El Verde, del PRI, del PAN, incluso de Encuentro Social. Y no sé de qué otros partidos. Entonces, ¿de qué se trata? Estamos incurriendo en ilegalidad. Yo les he dicho, señores, por favor, ustedes, ¿a quién le corresponde aplicar la ley? ¿Al Consejo Electoral? Pues a ellos les corresponde la parte electoral. Interpretando esta cuestión del equipamiento. Claro. ¿A quién? A la dirección de movilidad. ¿Quién dio sus permisos para que pusieran propaganda en los camiones? Yo le hago un llamado al director de movilidad, al secretario del ayuntamiento, que hemos tenido un diálogo muy transparente, muy abierto con Luis Fernando, y al alcalde Octavio, a que cumplimenten la ley y no dejen que se ponga propaganda electoral en los autobuses, porque están saltándose el propio reglamento. Déjame preguntar otra cosa, Rodrigo. Creo que queda claro. Hoy hay una denuncia del PRI de que en León se están repartiendo despensas del DIF estatal. Después, además, encontramos que en Cuerámaro grabaron a unos militantes panistas también. ¿Ustedes han registrado algo de esto? Sí, miren, en las colonias, lamentablemente, la pobreza de la gente es tanta que incluso las playeras, las gorras, que las usan para el vestido diario. Las despensas nos han platicado. Pues miren, nos da pena. ¿Es material electoral? De alguna manera. Nos da pena, pero agarramos la despensa, nos da pena, pero me pidieron la credencial del elector. Me da pena, pero me dan 500 o mil pesos por ser representante de Casilla. Lucran con la pobreza de la gente. Y lástima que nuestras autoridades manejen un doble discurso. Lástima que el gobernador salga a entregar estas despensas y anuncia que pasando las elecciones y anuncia que pasando las elecciones, ahora sí les vamos a dar las tablets a nuestros niños. Pues eso es muy bajo, como tú lo dices. Es populismo ruin. De lo que tanto criticaban a la izquierda hace años, lo hacen mal y peor. Y con un cinismo... Déjame preguntarte algo porque de alguna manera tu partido está involucrado. ¿Qué opinas de que la esposa del secretario del Consejo del Instituto Electoral sea candidata por Movimiento Ciudadano, precisamente de Moro León? Sí, bueno, yo vi la nota, no te sabría dar más detalles, yo creo que el Consejo tendría facultades si hay conflicto de interés. Te voy a decir que observo. Observo que una elección que puede ser competida, donde la abstención no va a estar presente, donde los aparatos van a actuar, encima de todo, tiene un elemento adicional de tensión con el gobernador haciendo campaña y otro elemento adicional de tensión con el árbitro envuelto en polémica. ¿No te parece delicado? Pues desde el punto de vista político, creo que tiene los derechos a salvo. Ella no es funcionaria del Consejo, es mi opinión. Y creo que ahí el que le debería preguntar... ¿Coincides con el presidente del órgano? Creo que al que le deberían de preguntar es al presidente. ¿Al secretario? Al secretario, perdón, al secretario. Y creo que de una... Desde el punto de vista ético, yo en lo personal creo que no es lo más correcto. Desde el punto de vista político y jurídico, pues no está incurriendo en ninguna anomalía, tiene razón. Desde el punto de vista ético, pues tiene otro tipo de implicaciones, pero eso es criterio de ellos. Platícame finalmente de las encuestas en León que ustedes han hecho. Porque conocemos encuestas de todo tipo, pero no conocemos esta. Sí, mira, nosotros hemos hecho sondeos, hemos hecho encuestas, viva voz con la gente. A donde vamos nos reciben muy bien. Lo que te puedo decir es que ya vamos arriba del 10% en estos momentos. Estamos anclados como la tercera fuerza político-electoral de la ciudad de León. ¿Qué antecedentes hay de Movimiento Ciudadano en otras elecciones? En el 2012 se acercaron cerca de 3 mil y tantos votos. ¿Con López Obrador todavía de cambio? Con López Obrador, sí. Te hablo de la alcaldía de León, ¿no? Sí, pero con ese efecto. Con el efecto de López Obrador y bueno, pues... El 10% de un eventual abstencionismo del 50, ¿cuántos votos nos darían? ¿Cuántos es el padrón? Cerca de... Si la participación va a ser del 50%, serían cerca de 50 mil votos. Es un crecimiento importante. Es un crecimiento histórico para el partido. Pues no me gustaría adelantar y dar numerología aquí. Lo que sí te puedo decir es que somos ya la tercera fuerza político-electoral de la ciudad. Estamos con la propuesta. Ariel está pegando duro con la propuesta. También es así que Santillana ya le copió lo del pueblo bicicletero, ¿no? Y también es así que el doctor Córdoba que carece de su equipo de materia gris nos copió lo del transporte y al día siguiente se tuvo que desdecir el doctor porque le jalaron las orejas y le dijeron oiga pues ¿cómo? El interés es que va a subir el precio del transporte lo que no nos dice Santillana por eso estuvo sentado con el monopolio del transporte porque en enero decirle a la gente que les voy a avisar van a subir el precio de la tarifa 10 pesos llegue Córdoba o llegue Santillana entonces estamos a tiempo de evitarlo decirle a la gente que nosotros tenemos una propuesta integral para el transporte público. Tú que has participado en movimientos sociales como el FAS después de la elección seguirás con el activismo o ahora te vas a... Sí, nosotros la parte política decidimos entrar a la parte electoral porque pensamos que es... urge oxigenar la participación romper con el bipartidismo electoral pero la parte del activismo social la seguiremos manejando con las diferentes agrupaciones Creo que fue relevante a lo largo del gobierno de Bárbara Obrero y debe seguir Fuimos la principal oposición contra el barbarismo nos opusimos tajantemente a muchas de las medidas de ese gobierno autoritario que hoy estamos sufriendo las consecuencias claro que vamos a seguir y bueno nosotros esperamos que tengamos un gobierno ciudadano con Ariel a la cabeza un gobierno netamente popular al servicio de la ciudadanía leonesa sin intereses de poderes fácticos y que podamos realmente recuperar la autoridad para ponerla al servicio de la gente Ahora bueno 10% no alcanza para ganar pero te alcanza para varios regidores quizás Pues no yo voy encabezando la lista de regidores pero más importante que eso es la conformación integral de la planilla está Daniel Malacara científico connotado del CIO está Fanny Frausto una maestra en administración pública de la UG está César Eliud nuestro amigo maestro rural del FAS también que de este movimiento muy genuino soy centa y no voy con la reforma nuestro candidato a tercer regidor Violana Hernández académica de Libero Magdalena Zacarías también bueno pues en sí en suma académicos maestros empresarios no quiero dejar a nadie afuera está un compañero de Limba en materia cultural Sergio Ibarra Lupita del colegio de emprendedores bueno en suma Íñigo Ibarguengoitia un excelente compañero que fue dirigente del 132 está en la planilla entonces bueno pues fue conformada de manera muy plural todos nos estamos echando a la mano no contamos con recursos pero la falta de recursos hace que tu ingenio sea el que trabaje y pues por eso vamos en tercer lugar ahora imagínate con recursos eso es lo que haríamos ganamos la elección y barremos a Santillana y a lo mejor perderían la frescura pero bueno a lo mejor perderían la frescura y eso es parte de la mística estamos muy contentos a donde vamos tenemos la congruencia tenemos la cara para decirle a la gente que estamos con ellos estamos luchando por causas justas y que Ariel es la mejor opción muchas gracias por estar aquí gracias Arnoldo y bueno pues el tema del transporte queda hay muchas encuestas pero esta es la primera vez que nos dice que va a haber aumento del transporte el año que entra así es gane quien gane si nosotros ganamos no no va a haber vamos a reducir el precio del transporte Rodrigo González es dirigente del Movimiento Ciudadanos de Partido Político aquí en León regresamos muchas gracias gracias